¡Vamos ya con la salida de los protagonistas! ¡Qué locura de presentaciones! ¡Cómo se han gritado muchos de los nombres! Edgar Álvaro, Cristian Hubón, Alberto Bueno, Colominas, pelos de puta. ¡Qué maravilla! La salida de todos los jugadores, grande verbo ahí abajo. Que además se ha currado todas las rimas, maravilloso. Mario, ¿este recibimiento qué es? Muchos años de FIFA, hay mucho cifero por aquí, yo creo. Está lleno, yo creo. ¡Un, dos, tres! ¡Un, tres, cuatro! ¡Ale va! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Arranca la final de la Kings Cup Ultimate! ¡Vamos, tres contra los troncos! La pelota que surca los cielos de Málaga y la primera posesión del partido, que es para los Leones. Este es Alberto Bueno, que quiere iniciar la carrera. Tocando a la izquierda para Cristian Hubón, que buscaba el centro. Se da saque de portería para los troncos. Amagaba con combinar con Joel Bañul, se encuentra Alberto Bueno en el golpeo. ¡Fuera! Sigue Pelaz ahora, el cambio de orientación en el salto a Héctor Vives. Balón al segundo palo, no puede rematar Joan Verdú. Drey despejaba a Feliú, va a ser balón para los troncos. En la segunda instancia, la pelea a Edgar Álvaro. Aparecía Alberto Bueno para hacerse con la pelota. Giro de Alberto Bueno, que quiere buscar portería. Sigue Alberto Bueno el golpeo. ¡Bueno Martín! Primera intervención salvadora del cancerbero de los troncos. Está bien Alberto, muy bien. Va, 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 va. Palmas en la rosaleda. Mase que le pega desde el centro del campo. Manu Martín que se la quita de encima como puede. Christian Hubón se zafa del primero. Recupera la pelota Edgar Álvaro ahora que quiere hacer este uno para tres. Vaya que va Edgar Álvaro en el golpeo. Muy desviado el remate de Edgar. Coro aguantando, esperando a que Feliú salga de ese posicionamiento fuera de juego. Sigue Ferran Corominas, la pisa, se quiere zafar de dos, tira de escuela. Llega Feliú con la pisada, le tira al túnel, sigue Feliú. Aparece Mar Pelaz, despeje de Manu Martín. La quiere correr Edgar Álvaro, balón plácido que va a atrapar Víctor Vidal. Las buenas nuevamente para Sergio. Metía la bota Alberto Bueno, despejaba Mase, la tiene Verdun en la frontal. Fuera, ha pitado penalti. Sí. Ha pitado penalti. Y no lo reclama Ultimate. Pena máxima favorable a Troncos y piden cartulín amarilla. Número cuatro. Ahora lo miraremos, ahora lo miraremos. Tracer amarilla para Leis Mase. Pero no lo ha tocado, ¿no? Lo va a revisar Salva. ¿Sabes qué pasa? Que amarilla no… Yo no sé si estamos haciendo amarilla, eh. Vamos, anulamos el penalti. Y hay falta para Móstoles. En el último impacto hay desplacha hacia Mase. Claro, tío. Después de revisión… Si no hay nada. Quitamos la tarjeta amarilla para Mase. Pues ahí está. Se cancela el penalti. Será falta y posesión para Ultimate Móstoles. El penalti que enseña Joseja. Christian Ubon que tenía la conversación ahora con Manu Martín. Christian podría anotar el primero. No quiere ver DJ Mario. Podría comenzar poniendo tierra de por medio los leones. Ahí va Christian. Ahí va Ubon… ¡Gol! 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 ¡The Ultimate Móstoles! ¡Gol! ¡The Magic Ubon que no falla la perna máxima! ¡Se pone DJ Mario por delante! Ultimate Móstoles 1. Los trojó… ¡0! Un gol doble que, de hecho, van a poder aprovechar tan solo un minuto 15. Va a ser la última acción antes de que nos vayamos al dado de la liga. Aleix con Dani Martí. Quedan cuatro, quedan tres, quedan dos, quedan uno. Y no haber tiempo para más amigos. Vamos al dado. Un dado. Allá que va el lanzamiento. Y que sale, que sale, que sale. Dos contra dos. ¡Sí! Se apagan las luces, se apaga el semáforo. Arranca el gran premio de Malaga. ¿Quién se queda con la primera pelota? Va a ser... Adelante. Para los troncos. Verdun nuevamente para Marc Pelaz. Pelaz quiere buscar el pase. Aparecía Lai Pizarro y no hay portero. ¡No hay portero! ¡No hay portero! Paloma atrás ahora para Víctor Vidal. Se lo piensa Lai Pizarro que se la quiere echar a correr. Se mete en un follón. Recuperación era por parte de John Verdun. Recibe Marc Pelaz ahora. Nuevo oportunidad en ataque para los troncos. Pelaz a la derecha con Verdun. Verdun de primeras para Marc Pelaz. Sigue Marc Pelaz ahora. Esperando, aguantando. Primer recorte se ha hecho el largo. ¡Pelaz! ¡La para Víctor Vidal! ¡La para Víctor Vidal lo celebraba tanto Noe como Mario! Nueva oportunidad para John Verdun. Verdun para Pelaz. Pelaz que recorta. Se la hacha el largo. Atrapa a Víctor Vidal. ¡No hay portero! Le pega a Víctor Vidal. ¡Va la banda! 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 Y también Marc Sorroche. Pues 05. No hay portero. No hay portero. ¡No hay portero! No hay portero. Ruja León. ¡Gol! ¡Gol! del Rey León, gol del capitán, gol de Feliu Torrús, último en mosto de estrés, los trancos cero. Vuelve a defender el capitán, Verdú, a la derecha, con Sorroche, Sorroche en el centro, Verdú que controla, nuevamente a la derecha, Sorroche la para Feliu, la ha parado Feliu, la ha parado Feliu, cuidado, ¿qué dice Salva? ¿Qué dice el árbitro? Penal, penal, ha pitado penal. Por mano de Feliu, es lo que pita, por lo menos en primera instancia. A ver si es. Me ha hecho una baterra, qué facho. Me encanta ahí. Vale, para mí es movimiento de la mano, ¿vale? No va a ser penalti, ¿ok? Tiene que ir así. Quita el penalti, Salva retira el penalti flick. ¿Se va Perchita? Ha dejado Perchita al set. Se va Perchita, túnel de vestuario. Cristiano vao para Víctor Vidal, oportunidad para Víctor en el golpeo. Manu Martín al rebote. Se la lleva a Carlas Planas ahora. Y no hay partero, ¿eh? Y no hay partero. Lo persigue Víctor Vidal, recorta a Carlas Planas. Recuperación de Víctor. Está solo Cristiano, está solo Humón. Se la queda a Carlas Planas, ahora que se la quita de encima. Esto es una locura. Podría ser el cuarto para Móstoles. La tiene Alberto, la tiene bueno… ¡Manu Martín! Le empuja a Carlas Planas, ahora se la echan largo. Humón, Humón, recortando. Sin inscola demasiado, lo tiene ángulo. Humón atrás, al solo que va a Carlas Planas, sigue bueno. ¡Gooooool! 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 ¡Anulado, anulado, anulado, anulado por mano! ¡Se termina la primera mitad en la Rosaleda! Ultimate Móstoles 3, Los Troncos 0. ¡Dala el cañón, expulsa! ¡Ahí está! ¡Al cielo de Málaga! Esa pelota aquí la baja, que la pilla, la pelea Coro y Edgar Álvaro. Se suma también ahora Mase. Llega Edgar Álvaro, ahora primera oportunidad de la segunda mitad que Mase para Los Troncos. Le pega Edgar, fácil para Víctor Vidal. Sintonía de gol en la Rosaleda. Preparado Christian Humón. Manu tiene que despejar, tiene que palmear el esférico. La aguantaba Kylian Honorato. Buena recuperación era por parte de Edgar Álvaro, que quiere avanzar. Quiere seguir ganando metros en carrera, solo ante el peligro que gana Álvaro. Se va del primero, se quiere ir del segundo, remate, la tiene que despejar, como ha podido Víctor Vidal. Móstoles había conseguido su primer gol con el pedante y la carta compraba. Cuidado, Verdú en el mano a mano al suelo, que va rapidísimo. La salva Víctor Vidal, que se ha estrellado con el larguero. Joan Verdú, el desmarque de Carlos Planas, despejaba a Christian Humón. Balón a la carrera, ahora para Kylian Honorato. Honorato para Humón, de primera, toque de exterior para el despliegue de Leish Martí. Ahora que le gana velocidad, llega Leish. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Ultimate Móstoles! Contragolpe fulgurante, La Habana, la estrella fugante de Leish Martí, que consigue golpear con la pierna izquierda y la mete por debajo de las piernas. De Manu Martí, es el cuarto para los leones. Ultimate Móstoles 4, los troncos cero. Vale, Martí. ¿Qué hay ahí? Penalti, shot out. Joseja, al revés. Gracias, Joseja. Ahí está. Gracias, Joseja. Esperando a Alberto Bueno, la cuenta atrás. A la carrera. No se ha enterado. No se ha enterado Alberto Bueno, no se ha enterado. Pues se va a perder el shot out. Pues se va a perder el shot out. Le tiene que pegar. No hay tiempo. No hay tiempo. Bueno, vaya golazo ha marcado. El golazo es una barrabasada, pero... Fuera de tiempo. Hubo... este error auditivo y visual de Alberto Bueno. Se le va el penalti shot out a Ultimate Móstoles. Llega el pase filtrado. Sorroche con Edgar Álvaro. Cuidado con el contragolpe. Le prueba desde su propio campo. Arriba. Bocando la banda izquierda. Buscando el centro. Buscando a Sorroche. Despejaba a Joel Bañuls. La pelea de Edgar llega. El golpeo... ¡Gol! ¡Ojo! ¡Gol! De John Verdú en el 33 de partido. Puede ser el inicio de la remontada para los troncos. Gol de Verdú. Móstoles 4. Los troncos 1. Falta de entendimiento ahí en la defensa de Móstoles. Ese balón viene bombeado. Mase no sabe muy bien qué hacer. No lo termina de sacar. Le viene muy encima a Feliu. Y Verdú está más rápido. Alberto Bueno para Corona. El mano a mano a la picada. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba lo que intentó Ferran Corominas! Ian consigue recuperar la pelota. Pero aparece Alberto Bueno que se lleva el rechace. Sigue Alberto. Más de bueno. Falta. Es la anterior de Ian. Falta de Ian González. Es la anterior de Ian. Joan, fuera va. Amarilla para John Verdú. Por reclamar. La última acción. ¡Alberto Bueno! La salva Seb Corderas. Nos iremos, amigos, amigas. Al gol doble. Con muchas dudas. Se reanuda el juego en la Rosaleda. Y en este caso el balón va a ser para Ultimate Móstoles. Se la ha echado hacia delante Sorroche. Al final. Balón para Alberto Bueno. Quiere correr a Leish Martí. Está solo al aislaje. Ahora decide combinar con Alberto Bueno. No tiene prisa. Ultimate Móstoles. Quieren ser los dominadores de la pelota. Bueno para Leish en el mano a mano. Y se acabó. Y se acabó. ¡Gol! ¡Dado! ¡Dado! ¡Seis uno! ¡Seis uno! ¡Ve a doble! ¡Ve al aislaje! Y cuidado que se ganan. ¡Hay takana! ¡Hay takana! ¡Hay takana! Porque Ian ha ido por Leish Martín. Cuidado. Esto no nos gusta. Esto no nos gusta. Esto no nos gusta. Amarilla para Sergio Sánchez. Segundo. Vamos a revisar el fuera del juego. Vale, perfecto. Vamos a dar gol. El jugador está en posición correcta. Se da el tanto. Y por lo tanto va a dar redundancia. ¿El qué? Seis uno, vence, Móstoles. ¿Qué? Vale, esto ahora. Mira, esto, esto. Y se va a revisar Roja. Roja en revisión por posible agresión. Vale, y que se espere. Que se espere. El número siete ya está amonestado. Tiene que amonestar a alguien más. O sea, Troncos está con cuatro. Un segundo. Un segundo. Se ha chutado el para despejarla. Troncos está con cuatro. Troncos debe jugar con dos jugadores menos. Y Móstoles con uno menos. Se reanuda el juego en condición de seis para cuatro. Balón para Sorroche. Sigue Sorroche. ¿Qué parado de Víctor Vidal? Que atrapa en dos tiempos. Balón a correr. La tiene Alberto Bueno. Podría ser el octavo la más seguida. Golazo. Gol. Gol. Golazo de Alberto Bueno. Qué maravilla. Qué obra de arte la parábola. A modo de vaselina. Qué trazo Alberto Bueno para colocar el octavo. Y con esto se acabó. El abrazo de Noé y de DJ Mario. Es la guinda al pastel. A una final que se va a llevar Ultimate Móstoles. Se termina el partido en la Rosareda. Ultimate Móstoles es el primer campeón de la historia de la Quincea. Ha sido tremendo de Ultimate Móstoles. Lo cierto es que no ha habido muchos goles paradójicamente con el siete para siete, pero Móstoles, en cuanto el partido se ha desordenado, siempre ha sido certero. Siempre ha tenido la portería entre teja y teja. Y dos goles dobles en el final. Convierten esto en un 8-1. Creo que es un resultado muy abultado. Yo no sé si hace o no realmente a lo que ha sido la final. Pero ha sido un partido de esos donde al que gana le sale todo de cara, al que pierde le sale todo al revés. Málaga. Muchísimas gracias por el apoyo al equipo. Habéis sido uno más de Ultimate Móstoles. ¡Viva Málaga! ¡Viva! ¡Viva la Móstoleta! ¡Viva! ¡Viva vuestra madre! ¡Viva! ¡Campeones, campeones! ¡Campeones, campeones! ¡Campeones, campeones! ¡Campeones, campeones! ¡Campeones, campeones! ¡Viva a Málaga! ¡A segunda! ¡A levantar la copa! ¡DJ Mario! ¡Amunt! ¡Vamos! ¡Vamos!